El domingo 4 de junio de 2023 se llevarán a cabo elecciones locales en Coahuila y el Estado de México, donde 14.5 millones de electoras y electores saldrán a las urnas. En Coahuila, el proceso electoral iniciará el 1 de enero de 2023 y se elegirán gobernador y 25 diputaciones, 16 electos por mayoría relativa y 9 por representación proporcional. En el caso del Estado de México, el proceso electoral iniciará el 7 de enero de 2023 y se elegirá gobernador. En 2023, por primera vez, se echará a andar un programa piloto en el que los mexicanos que se encuentren en el extranjero podrán acudir a emitir su voto presencialmente en sedes diplomáticas. Los nombres que suenan como aspirantes a la gubernatura de Coahuila, donde no ha habido alternancia política, son por la coalición Vapor México, integrada por PAN, PRI y PRD, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y por Morena, PT y Partido Verde, el senador Armando Guadiana. Por el Estado de México, los nombres que suenan por la Alianza Vapor México son el exalcalde de Wixquilucan, Enrique Vargas del Villar, la diputada local Alejandra del Moral Vela y el diputado local Omar Ortega Álvarez. Por Morena, la senadora Delfina Gómez Álvarez. Por el Partido Verde, el exalcalde de Naucalpan, José Luis Durán. Y como candidatos independientes destacan el empresario Abelardo Gorostieta Uribe, el diputado suplente José Adolfo Murat Macías y el diputado federal José Luis Barradas Rodríguez.